Hola a todos, estamos en otro episodio en crisis de digital y hoy tenemos al que yo llamo el rey del e-commerce en España, que es Ricardo Tallar de FLAV101, el tío del e-commerce más rockero además. Mira qué camiseta nos queda hoy. Bueno, pero además no sé si, o sea, es la camiseta oficial del sexto aniversario de la compañía, tiene todo lo necesario, tiene tigres, tiene llamas, tiene guitarras, rayos y luego en la espalda, que no sé si se verá bien, todo lo que hay son títulos de canciones pero bueno, tuneadas al sector digital. Es un diseño original de mi compañera Valeria Aparisi. Aparisi, un saludo desde aquí. Un currazo, un currazo. Ricardo, antes de empezar, por si alguien todavía no te conociera, que aunque lo veo complicado, cuéntanos un poquito sobre ti, sobre FLAV101. Bueno, mi nombre es, hombre, a ver, seguro que sí, mi nombre es Ricardo Tallar, soy el CEO de FLAV101. FLAV101 es una empresa que lleva, este año hará siete años, funcionando en el sector digital. Nosotros somos un equipo de trabajo que llevamos trabajando juntos ya cerca de 15 años, pero bueno, nuestro objetivo siempre ha sido diseñar productos y servicios digitales, sobre todo enfocados al mundo de la transacción y de la eficiencia. O sea, nuestro trabajo desde hace muchos años básicamente es CREO y todas las áreas que intervienen en las capas de CREO. Es decir, la parte de USUI, la parte de tecnología, lo que la llaman MarTech, la parte de tecnología, la parte de analítica cuantitativa y cualitativa y la parte de captación y gestión de tráfico, porque son las cuatro áreas, aparte de, por encima, la comprensión de los modelos de negocio de forma transversal. Nosotros nos dedicamos siempre o a diseñar o a optimizar modelos de negocio digitales que tienen un claro componente transaccional. No hacemos branding, no hacemos transacción, venta. Directitos a la venta, que es lo que nos gusta. Para los que no lo sepáis, todos los años desde Frag101 publican un estudio de conversión. Os lo he puesto en los que estáis en Crowdcast, lo tenéis arriba del todo, ¿vale? Porque lo podéis bajar el de 2019, que es una iniciativa ¿Cuánto...? ¿Qué ya lleváis? ¿Cuatro o cinco años haciéndolo, Ricardo? ¿Cuatro? Cuatro. De manera pública, cuatro. De manera no pública, ocho. Vale. Esto nació como una iniciativa porque como a nosotros, nuestros propios clientes, nos preguntaban si estaban convirtiendo bien o mal dentro de su sector, digamos que primero lo hicimos de manera interna. Era una foto que nosotros teníamos de manera interna de cuál era el rendimiento estándar en un e-commerce o en un transaccional de diferentes sectores. Y luego fue cuando lo empezamos a hacer público en el 16, creo, que hicimos el primer. Pues es una referencia, yo al menos la uso para todas mis clases y demás. Todo lo que digo es palabra de Ricardo. Entonces, ahí lo tenéis, lo tenéis en las notas. Así que no, iros a la página web de Frag101 y tenéis ahí un botón porque está muy bien para tener una panorámica. Antes también de meternos en cómo está afectando esta situación al e-commerce, que tenéis datos de más de 300 e-commerce, Ricardo, quería preguntarte, ¿cómo estáis viviendo en FLA toda esta situación? ¿Cómo os está afectando y cómo os habéis organizado para currar? Que sois mogollón de gente ya. Imagino que la organización no ha tenido que ser fácil tampoco. No, a ver, bueno, a ver, nosotros somos a día de hoy 98 personas distribuidos entre Madrid, Barcelona y Zaragoza, que es donde están las oficinas físicas de FLA 101. Sí que es verdad que tenemos algún compañero que trabaja en otra ciudad de manera remota, de forma habitual. Y nosotros, además, fíjate, es curioso, nosotros la primera comunicación del COVID-19 con medidas, digamos, de contención sanitaria, pero, o sea, pusimos dispensadores de gelido alcohólico y estas cosas. Nosotros la primera comunicación la mandamos el 3 de marzo a todos los trabajadores. Y el 11 de marzo ya mandamos a todo el mundo a teletrabajar. Entonces, bueno, nosotros, a ver, el problema del teletrabajo es para las organizaciones que no han teletrabajado nunca. Y luego lo tienen a muchos niveles. O sea, es un tema de mentalidad por un lado, pero también es un tema de tecnología. O sea, hay muchas empresas, muchos clientes nuestros, las personas no trabajan con ordenadores portátiles. En FLA 101 nadie tiene un ordenador de escritorio. Nadie tiene una torre. Todos trabajamos con portátiles. Entonces, es relativamente sencillo. Y la movilidad, digamos, está estandarizada. Es verdad que yo también creo que ahora mismo por las circunstancias, pues bueno, más o menos lo llevas con alegría. Para mí no es la forma ideal de trabajar. Esto a lo mejor suena raro porque eres un tío así de digital, pero yo creo que a veces, si tú tienes un tipo de trabajo, como es nuestro caso, donde el análisis y si la parte creativa tiene mucho peso, el perder la interacción física con las personas, el compartir las cosas. Y luego también el que haya espacios que se generen ideas de manera espontánea. Eso sucede cuando tú estás sentado al lado de alguien, le ves a hacer algo y le preguntas. O cuando en una conversación hablan de algo que a ti te interesa y te metes en la conversación. Esto en el teletrabajo se pierde todo. Pero bueno, nosotros estamos bien. Desde el punto de vista de gestión es todo mucho más complicado. Simplemente hay que hacer muchas más dailies. También es verdad que nosotros, ya te digo, que ya estábamos habituados. Y luego, a nivel de organización, pues es una carga de trabajo adicional. A nivel de negocio, vuestros clientes, o sea, ¿cuál es el feeling que tienes de tus clientes? En general, ¿están aguantando la situación? ¿Les está viniendo? Luego entraremos en vuestros datos. ¿O estás notando alguna varianza en esto? Bueno, hay de todo. O sea, al final yo creo que a nivel de empresa, las empresas similares a la mía, los que prestamos servicios digitales, lo tienes si, por ejemplo, tu facturación está muy enfocada en pocos clientes de sectores muy dañados. Por ejemplo, el turismo. O sea, es el ejemplo más sencillo. Nosotros, desde hace ya muchos años, por una experiencia que yo ya tuve en un par de empresas anteriores, siempre hemos tenido la tipología de cliente y la facturación lo más diversificada posible. Es decir, yo no necesito ahora diversificar clientes porque es algo que vengo haciendo desde hace muchos años. Nunca hemos tenido un cliente, como le sucede a otras empresas, que nos supone el 40% de la facturación o el 30% o el 20%. O sea, creo que el cliente que más ha pesado en nuestra facturación en toda la historia ha pesado un 13%, el que más. Entonces, bueno, yo lo que veo también por nuestra experiencia en las líneas en las que trabajamos, la línea más impactada es la del CPC. Todo lo que es la gestión de ads y de publicidad es donde un gran número de organizaciones, hasta que se resuelva la incertidumbre, están suspendiendo las inversiones. Por lo tanto, si en tu empresa tienes un volumen de negocio muy alto en la capa de CPC, en la capa de programática o en la capa de lo que sea, pues evidentemente ahí vas a tener un impacto muy alto. En nuestro caso en concreto, incluso los clientes que tenemos de sectores muy afectados, como pueda ser travel, no nos han restringido los contratos. Lo que sí es verdad es que, como supongo que muchas empresas, pues estamos en un periodo en algunos proyectos de pausa. Nos han pedido un tiempo generalmente no inferior a un cliente no inferior a ocho semanas de tiempo y luego reevaluar. Y cancelaciones, cancelaciones no hemos tenido ninguna a día de hoy. Lo que sí tenemos son algunas pausas, algunas pocas, y parones de servicio. Pausas o reducciones. O sea, gente que te dice, pues si antes metías 100 horas, estos meses hasta que pase el estado de alarma vamos a meter 20 o 30. Pero también nos dicen que las que no se metan ahora las quieren recuperar para meterlas después. Entonces, en nuestro caso, no estamos teniendo una enorme afectación. Yo creo que lo que tendremos todas las empresas es que hacer una gestión muy eficaz, sobre todo en lo que son los controles y la gestión de la tesorería, que es por donde van a venir los problemas. O sea, al final todo el mundo tiene proveedores, todo el mundo tiene acreedores, todo el mundo tiene gente a la que pagar y gente de la que cobrar. En la medida en que la cadena de cobros y pagos se resienta a raíz de la situación, que ahí por un lado habrá gente que realmente tenga problemas de liquidez y no se pueda pagar y gente que va a ser oportunista y va a decidir no pagarte pudiendo hacerlo. O se va a coger a vamos a intentar retener pagos para liquidez. Entonces, bueno, ahí hay que tener una gestión muy eficaz. Yo, por ejemplo, lo he contado en algún sitio, viví, yo era G2 Digital de una organización bastante grande en el año 2008 cuando llegó la crisis inmobiliaria y yo tuve que hacer la gestión económica y de recursos humanos de mi área en un contexto en el que sufrí seis seres en la empresa. Seis seres en dos años. Entonces, bueno, dentro de lo malo, esto me viene grande como a todo el mundo porque no es algo que nadie pudiera prever, pero por lo menos a mí me ha tocado ya enfrentarme a un modelo de gestión muy de ese tipo y por lo menos tengo bastante claro en las cosas en las que hay que poner el foco y atención. Es verdad que, que es lo que te digo, lo principal es controlar la gestión de tesorería. La gestión de tesorería se va a ver afectada pues por los impagos o los retrasos en los pagos que se puedan producir de clientes y o de proveedores en función de cómo cada uno venga la situación. Hay muchas empresas que viven día a día, esto es así, digitales y no digitales. La empresa que tenga una estructura de tesorería y de contabilidad muy del día a día, pues evidentemente es la que ha sufrido. Y luego, pues todo el mundo va a hacer lo mismo, que es intentar proveerse de la máxima tesorería posible para intentar acometer todos los pagos y todas sus obligaciones. Entonces, en ese sentido, esto nos afecta exactamente igual que a cualquier otra empresa. De momento, porque claro, ya ha vencido el mes de marzo y tú vas cobrando tus facturas, etc. De momento nosotros no tenemos una gran afectación, nosotros. Lo que sí sé, por compañeros del entorno, porque al final esto pues es un sector pequeñito, nos conocemos todos y todos compartimos bastantes cosas. Lo que sí sé es que los más dañados son aquellos que tienen o muchos clientes del sector travel o de otros sectores muy dañados o los que tienen mucha gestión de inversión publicitaria, porque la inversión publicitaria lógicamente se ha desplomado. Y de hecho lo hemos visto, o sea, los CPCs han bajado de precio, pues en algunos casos entre un 50 y un 60% en estos días. Y luego, lo que te digo, lo que hay que hacer es gestionar muy bien. Gestionar todos los días y gestionar muy bien. Y muy a detalle y muy y de una manera muy responsable. Y si eso se hace, pues más o menos todo el mundo saldrá. Pues lo que se dice a veces de cash is king, ¿no? Es el mejor momento para tenerlo como mantra, llevar la caja muy al día. Vamos a entrar en la parte de e-commerce. Habéis hecho estas semanas un trabajo genial en recopilando datos para ver cómo ha afectado la situación actual al e-commerce. De hecho, también he puesto lo mismo en el chat de Crowdcast para los que estéis por aquí, la noticia que ha salido Marketing for e-commerce con un resumen. Pero quería que desgranáramos un poco esto. Primero, ¿cómo estáis viendo en general al e-commerce en general cómo le está afectando la situación? Bueno, al e-commerce en general le está afectando exactamente igual que al no e-commerce. Yo creo que hay dos lecturas de esto. Hay una que es positiva para nosotros y otra, evidentemente, la negativa la conocemos todos. Al final esto es una afectación a nivel de mercado. Cuando hay una afectación a nivel de mercado va a dar igual a lo que te dediques. Es como cuando hay una recesión o cuando hay una contracción en el consumo. Eso acaba afectando a todas las cosas. Y si además hay, uno tiene que escoger en qué se gasta el dinero, pues evidentemente lo primero que se suprime es lo que no es imprescindible o lo que no es necesario. Desde el punto de vista digital, ¿cuál es la ventaja? Hombre, la ventaja es que hoy en día, aunque sea por causas de fuerza mayor, todas las operaciones de venta, de compra, de información, de transacción, se hacen digitalmente. Tú ya no puedes bajar a la calle a comprar nada porque está todo cerrado. Salvo los supermercados y las farmacias, todo lo demás está cerrado. Entonces, cualquier cosa que quieras comprar vas a tener que comprarla online mientras la logística funcione o mientras haya stock de aquello que estás comprando. Pero quiero decir, en ese sentido, la oportunidad está en que de manera involuntaria muchos miles de personas están haciendo un curso acelerado de manejar internet. Entonces, aunque nos parezca una cosa como muy obvia, es cierto que mucha gente que hasta ahora no se planteaba hacer cosas online, es que ahora no le queda otro remedio. O sea, o las hace online o no las hace. Y evidentemente, de ese volumen de usuarios, a lo largo de los próximos meses, dependiendo de cómo salgamos de esto, pues habrá un remanente que se quedará. O sea, digamos que por un lado en digital estamos consiguiendo retener un porcentaje de usuarios que antes no teníamos porque no se venían obligados a ello. En general, nosotros nos hemos centrado en unos 15 sectores. En detalle, con buena muestra, tenemos unos 12. En general, la mayoría van mejor. La mayoría van mejor de lo que iban. Pero claro, tiene sentido porque, insisto, es que es el único canal operativo. Pensad que hay muchas empresas muy grandes, muy grandes, enormes, que el único canal de venta que tienen ahora mismo es el canal digital. Entonces, es lógico que como es el único canal, pues funcione mejor de lo que funcionaba. Aunque la gente compre menos, que eso también es otra realidad. Aunque la gente compra menos, funciona mejor. ¿Cómo es esto posible? Porque hay muchísimos más usuarios de los que habría en un periodo normal. Entonces, aunque se compre menos, al haber mucha más cantidad, el volumen de transacciones es mayor. Eso por un lado. Hay sectores que están muy afectados, evidentemente, que son todos los que tienen que ver con la experiencia física. Es decir, los viajes, el turismo, el ocio, todo lo que tiene que ver con una experiencia física. O sea, tú te tienes que trasladar físicamente a otro sitio y eso ahora pues no es posible. Y todo aquello que tenga que ver con la experiencia omnicanal. Es decir, todas aquellas operaciones digitales que tú hacías o que comprabas online, pero que había una experiencia omnicanal, como puede ser sobre todo el sector moda. Esos son, digamos, los grandes afectados. Y luego hay otros sectores que en general han crecido cerca de un 300 o de un 400%, como es todo lo que tiene que ver con la venta de material escolar, todo lo que tiene que ver con bienes de consumo para el hogar, tipo cualquier cosa de pasar tiempo, cualquier cosa de hacer en casa. Por ejemplo, ayer, como sabía que tendríamos esta conversación, estaba mirando datos de varios e-commerce viendo tendencias de producto. O sea, ya no del e-commerce en sí, sino del producto. Y quitando al lado todo lo que tiene que ver con el gel hidroalcohólico y con la higiene y todas estas historias, por ejemplo, vi cosas bastante llamativas. O sea, un incremento brutal en la venta, por ejemplo, de repetidores de Wi-Fi. Vale, pero brutal, salvaje, una cosa muy loca. Un incremento, tengo los datos por aquí, un incremento, disculpadme porque lo voy a mirar mientras hablo con vosotros, pero un incremento de cerca del 200 y pico por ciento en lo que es la venta de consolas. O sea, lo que es comprarte Nintendo Switch, comprarte una PS4, comprarte una PS3. Incrementos de cerca del 400 o del 500 por ciento en la venta de un Chromecast o de todos los elementos de reproducción en televisores. Todo este tipo de cosas totalmente disparadas. Y también, bueno, pues otras cosas bastante peculiares, como todo lo que tenga que ver con el ejercicio físico en casa. En general, cualquier cosa o cualquier actividad que se pueda hacer en casa va como un tiro, ¿vale? Con una salvedad va como un tiro si tienes stock. Porque nosotros, por ejemplo, de los sites de deportes que monitorizamos, muchos ya no tienen stock de las cosas que tú comprarías para hacer en casa. De los sitios de farmacia, exactamente lo mismo. Ya no hay stock de aquello que tú querrías comprar. Y, por ejemplo, y nosotros lo vivimos como empresa, si tú ahora mismo quieres comprar un ordenador en según qué sitios, es probable que tengas que esperar 30 o 40 días a que te llegue porque ya no hay portátil. O sea, entonces depende. Quiero decir que, por un lado, nosotros de los 14 sectores que hemos visto en detalle, luego si quieres te enseño alguna gráfica, el 12 van en positivo. 12 van mejor de lo que iban. El problema es la empresa. Es decir, si tu único canal es el digital, eres un e-tailer y tu único canal es el digital y estás en uno de los sectores favorecidos, pues fantástico porque te vas a hinchar a vender. Que, de hecho, hay gente que lo está haciendo. Si estás en el canal digital pero tú eres una empresa que eres un click-up mortal y también tienes tiendas físicas, aunque vendas mucho online, en realidad eso no te va a ayudar a recuperar las pérdidas que estás teniendo. Pero, bueno, hay un poco de todo. Nosotros lo que estamos viendo por parte de muchos clientes en general, en mi caso, pero yo también hablo ahí de nuestra experiencia, lo que nosotros estamos viendo en muchos clientes es que ellos lo que quieren es hacer una apuesta a mayores por el canal digital. Porque, a fin de cuentas, nadie lo dudaba, pero hoy en día están teniendo la constatación de que es el único canal que les funciona y que no les va a salvar los números, pero entre que te vaya muy mal o el apocalipsis absoluto, pues prefiero que me vaya muy mal. Pero pensad que, por ejemplo, en una marca de moda a gran consumo, el canal digital solo supone, para la mayoría de ellos, entre el 15 y el 20% del total de la facturación. Entonces, claro, que tu canal digital vaya como un tiro, como tengo todas las tiendas cerradas, en realidad la hecatombe es descomunal. Ahora bien, si tú solo vendes en digital y es tu único canal y es el principal, pues dependiendo de lo que estés vendiendo te puede estar yendo estupendamente. Yo creo que el problema es lo que te digo, que aquí nos estamos enfrentando a una crisis o a una situación estructural que afecta a todo el mundo y como afecta a todo el mundo por igual, digital tiene como sus propias reglas, pero si es dentro de una empresa estándar, pues el impacto, lo que pasa es que la ventaja es que el impacto es un poco menor, es un poco menos malo. Claro. Sí, y además el canal digital, si tienes tiendas físicas, como poco te permite movilizar parte del stock y no tener el doble problema, ¿no? De no vender y además tener un stock acumulado. Bueno, pues si quieres lo que me hablaría, si nos enseñas algunas gráficas de algunos sectores, los que tú veas más relevantes, para ir sobre todo, porque habéis preparado datos de conversión, o sea, no solo ventas, de cómo varía la conversión y cómo varían otros KPIs principales, los que tú veas más relevantes, para entender un poquito más en profundidad cómo está modelándose cada sector. Vale, bueno, el miércoles publicaremos un poco parecido a lo que hacemos del estudio de e-commerce, vamos a poner una landing, ya te lo pasaré y lo distribuyes como consigues, vamos a publicar un estudio que hemos hecho en las últimas dos semanas en tres ámbitos, ¿vale? El primero es tendencias cuantitativas, o sea, números a nivel cuantitativo, un segundo que es una investigación cualitativa, o sea, nosotros llevamos como 10 días en los que lanzamos una encuesta hemos conseguido que la completen más de 1.500 personas, ¡ostras! Es una muestra aleatoria, o sea, no son panelistas, ni son opinadores profesionales, y de los que han respondido a esa encuesta estamos entrevistando a unos cuantos, ¿vale? La idea de eso también es pulsar un poco tanto el estado de ánimo como los hábitos de consumo presentes y futuros, ¿vale? Y luego hay una tercera parte que es una recopilación que hemos hecho todo el equipo de un conjunto, digamos, de best practices por sector. ¡Ah, qué guay! Sí, porque yo soy muy poco amigo de las best practices generalistas. O sea, las best practices generalistas, a mí personalmente no me parecen una gran idea. No es lo mismo vender videojuegos que vender bicicletas, que vender botellas de vino. Entonces, un buen consejo generalista no tiene por qué funcionar en ninguno de esos tres, ¿vale? Voy a ver si puedo compartir pantalla. Venga. A ver. Y te enseño esto de la tecnología. Para el resto, mientras tanto y mientras no publican el estudio completo el miércoles, lo que os decía, marketing for e-commerce, tenéis ahí algún resumen y alguna capturilla que también viene bien para ir ejemplificando. Esto se ve, ¿verdad? Sí, se ve guay. Vale, y me ves a mí también, ¿no? Sí, todo normal. Vale, vale. Vale, yo no te veo a ti, pero bueno. Eso que ganas, eso que ganas. Bueno, a ver, esto lo hemos montado. En primer lugar, yo creo que lo que hay que tener clara es la cronología. O sea, al final aquí hay una diapos. Esto lo estoy ejecutando en tiempo real. O sea, esto al final, ¿cómo funciona esto? Bueno, esto es un data studio muy tuneado y lo que hemos hecho ha sido, de cada uno de los sectores identificados, hemos agregado los datos de varios players del estudio de e-commerce que nos permite tener acceso a sus datos todo el año y con eso hemos hecho una media ponderada que es lo que está representado en estos gráficos. Es decir, no son gráficos procedentes de datos de terceros, sino que son datos procedentes de los propios e-commerce que nos los han cedido para hacer el estudio de e-commerce. Aquí es importante que teníais una herramienta, ¿cómo se llamaba? Donde puedes dar de alta tu e-commerce y compartir estos datos durante todo el año. Conversion 101, eso está en nuestra web, sí. Bueno, aquí simplemente es una cronología, ¿no? Un poco para tener claro algunos picos que se ven a nivel gráfico, ¿no? O sea, al final, pues por ejemplo, el 30 de enero es cuando la Organización Mundial de la Salud declara que el COVID-19 es una emergencia de salud global. Luego ya el 3 de marzo tenemos la primera muerte en España. El 10 de marzo se aplazan las fallas. Y así, por ejemplo, llegamos pues hasta más o menos el día de hoy, hasta el 1 de abril, que tengo aquí actualizado. Pues bueno, el 24 de marzo 40.000 contagios. El 14 es el estado de alarma, el primer estado de alarma. Así hasta los más de 10.000 infectados que tenemos en España y desgraciadamente los más de 10.000 fallecidos, ¿no? Entonces, bueno, hay sectores en los que evidentemente no hay ninguna sorpresa, ¿vale? Estos son las gráficas de alimentación. No sé si lo ves. Entonces, esto que yo tengo seleccionado aquí es el periodo del 1 de marzo al 31 de marzo. Y lo que hay que entender, se ve mi cursor. Se ve muy pequeño. Si quieres, cuéntanos los datos más relevantes porque se va a ver muy pequeño. A ver, voy a ver si podemos hacer focus en esta pantalla. A ver. Sí, creo que ahora mejor. Bueno, lo que hay que entender es que estos son dos tipos de datos mezclados en un mismo dashboard, ¿vale? Entonces, estos que están aquí arriba, los que están al lado de, a los lados del coronavirus, son datos de periodo over period. O sea, son datos en los que estás comparando las métricas del 1 de marzo al 31 de marzo con el mismo número de días del periodo inmediatamente anterior. Es decir, estarías comprobando el comportamiento del 1 de marzo al 31 de marzo con los 31 días previos. Vale, con febrero. En este caso serían todo el mes de febrero, todo el mes de febrero y los dos últimos días de enero. Vale. Vale. Sin embargo, las gráficas de abajo, de tráfico y conversión, son interanuales. Ahí lo que estás comparando, lo pone aquí abajo, pero ahí lo que estás comparando son datos de 2020 con datos de 2019. El primer segmento de datos te sirve para entender las variaciones en este mismo año. El segundo segmento de datos te sirve para entender las variaciones interanuales. Entonces, claro, en el caso de la alimentación, pues bueno, nos encontramos con unos incrementos en transacciones de más del 200%, con un incremento en conversión del 120%. Esto no sorprende a nadie, o sea, tampoco creo que esto valga mucho la pena, nos lo están diciendo por todos lados. Lo de la compra del búnker y todas estas historias, ¿vale? ¿Qué cosas curiosas hay? Pues por ejemplo, esto es bastante curioso, ¿vale? Esto es belleza. Esto es belleza. Esto son sites, no son sites que vendan gel hidroalcohólico o que vendan materiales de protección. Son sites que venden, pues, champú, gel, maquillaje, tratamientos, cremas reafirmantes, serums, perfumes, ese tipo de cosas, ¿no? Y además, bueno, ya veis que el volumen de transacciones ha subido un montón, un 31%, la conversión un 25% y aquí, bueno, pues ya se ve que curiosamente el pico interanual de conversiones se dispara a través, perdón, se dispara cuando se sabe que el estado de alarma se va a prolongar más tiempo. Es decir, no en el primer periodo del estado de alarma, sino que el estado de alarma se va a prolongar más tiempo. ¿Qué es lo que más se está vendiendo? Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con cosmética do-it-yourself, los tintes reafirmantes un montón, un montón de reafirmantes, un montón de tintes, un montón de maquillaje, todo este tipo de cosas y sobre todo todo lo que tenga que ver con el cuidado facial y corporal. O sea, al final vas a estar metido en tu casa un montón de semanas y, pues, a mí lo que más me llamó la atención fue lo del tinte. Pero claro, si lo piensas, tiene sentido. Si tú te tiñes, yo no me tiño, ¿no? Pero si tú te tiñes, pues, evidentemente ya no puedes ir al peluquero. Entonces, como no puedes ir, pues, no quieres ir a... ¿Vale? Muchos destrozos con el corte de pelo está habiendo. Sí, sí, sí. Bueno, la venta de material deportivo es un 22% por encima. En sesiones y en usuarios, lo mismo. Si os fijáis en el interanual, desde que se decreta el estado de alarma, que es el 14 de marzo, el interés en comprar material deportivo, que es la línea azul oscura, se dispara por encima de cómo funcionaba ese tráfico el año pasado hasta multiplicarlo por cuatro o por cinco. Hay menos ventas de las que a mejor corresponderían por el volumen de tráfico porque los stocks se agotan. El problema es que los stocks se agotan. Y luego, por ejemplo, es muy llamativo también el comportamiento de electrónica de consumo. O sea, electrónica de consumo es muy bestia. O sea, al final, un 140% más de ventas, más de un 100% de ratio de conversión. Lo mismo, sucede lo mismo. A partir de que el confinamiento se alarga, se sabe que vamos a estar ya no hasta el primer ciclo, sino el segundo. Es que ahora ya vamos por el tercero y ya me empiezo a perder. Entonces, ya va el tercero. Es cuando empieza a haber más tráfico. Porque al final, bueno, y las ventas ya veis. O sea, hay picos en los que llegas a vender cinco o seis veces más que el año anterior. ¿Por qué? Bueno, pues porque, a fin de cuentas, esto te pilla en casa. Tienes que pasar la cuarentena conviviendo con gente. Madre mía, como no tengas un par de tablets para pasar el tiempo, o solo tengas un ordenador y tengas que hacer turnos, o no tengas todos los cacharros y gadgets electrónicos suficientes para poder hacer una vida más llevadera. En temas quizás, bueno, material escolar es una absoluta locura. Aquí lo que hay son agregados sitios, son agregados sitios que venden no libros de texto, sino libros de texto, material de apoyo, cuadernos, bolis. O sea, al final, todo lo que es el material que cualquier menor necesita para poder hacer un poco el seguimiento de lo que hace. También están metidas aquí las impresoras y los cartuchos de impresora, que están viviendo una segunda. Curioso. Sí, claro, pero ¿sabes por qué es curioso? Porque al final, esto es muy triste, pero la realidad, sobre todo a los que tengáis hijos, nos está demostrando que el sistema escolar no está preparado para la digitalización. La mayor parte de los profesores están perdidísimos, no saben cómo gestionar una clase online, no tienen claro en los colegios qué herramientas utilizar ni cómo utilizarlas. Hay una improvisación bastante grande en la planificación de la educación de los menores en su casa. Y es muy curioso porque muchos, yo lo sé por mi entorno y porque he recibido un montón de mensajes en este sentido. Y muchos profesores, las instrucciones son, imprime esta hoja para hacer el ejercicio. O sea, en 2020, yo no sé vosotros, pero yo no tengo una impresora en casa desde hace el catapunchispún. Y mucha gente ha comprado impresoras. Y los que tenían impresoras y las tenían llenas de polvo, pues han comprado cartuchos de impresora y todo tipo de material escolar porque, bueno, ya no se sabe cuándo la cosa va a venguar. Va a cambiar, claro. Sí, o sea, por ejemplo, si queréis ver, pues el mayor drama se ve en turismo. Todo lo que tiene que ver con turismo, con ocio. Sí, bueno, de hecho aquí hay una cosa, los números en el periodo over period no parecen tan malos porque como estás comparándote con los 31 días previos, hay ratios de conversión que más o menos estaban normalizados. Se ve aquí que más o menos estaban normalizados, esta línea verde por aquí. Y el problema viene a partir del 14 de marzo. Si os fijáis, el 14 de marzo es cuando se decreta el estado de alarma y prácticamente las transacciones tocan a plano. Bueno, y de hecho sucede lo mismo con el tráfico. El tráfico hasta el día de marzo va tendente a la baja, pero bueno, estás perdiendo un 20, un 30% de tráfico respecto al año pasado, que es mucho, lo que pasa que, claro, visto en esta gráfica parece poco, es mucho, pues porque ya las noticias negativas, sobre todo desde Italia, ya vienen desde el mes de febrero. Pero es que a partir del día 10, cuando ya la cosa se pone muy seria, yo estaba en Madrid, por ejemplo, el día 11. El día 11 de Madrid era una cosa muy loca y teníamos 2.000 infectados en total. A partir de ahí ya ves la brecha de tráfico, cómo se abre hasta lo que es, en este sector en concreto, una hecatombe de la que además no somos conscientes. Porque hay que pensar que aquí están englobados sitios de turismo y de ocio y hay que pensar que toda la economía alrededor del sector turismo supone entre un 16 y un 18% de todo el PIB de España. Una pasada. Sí, sí, o sea, es una cosa muy dramática. Y luego, bueno, por ejemplo, hay cosas curiosas, ¿no? Estos son unos cuantos sitios que nosotros tenemos de vestuario laboral y es que es curioso. O sea, ¿esto qué te vende? Pues botas de trabajo, guantes, batas, pero no batas de laboratorio, sino batas de trabajo, pues como las que llevas y trabajas en una planta de fabricación de lo que sea. Y justo como a partir de esto del coronavirus, ¿veis? Empieza a subir el tráfico, empieza a subir meteóricamente y también las ventas, evidentemente. Sí, es un 150% más de tráfico. Sí, sí. Y luego los medios, ¿vale? Esto es un agregado de prensa, lo que serían medios generalistas, que son medios generalistas, pues lo que sería consultar el confidencial, el español, el diario, o qué diario, cualquier medio, pues bueno, de media las sesiones han subido un 190% y los usuarios cerca de un 180% en medios, a partir justo, bueno, se ve aquí, del 8, del 9 de marzo, que ya empiezan los runruns, el cierre de los colegios, todos los problemas y el pico máximo llega cuando se está hablando del estado de alarma. Entonces, bueno, esa es un poco la situación en la que estamos actualmente. Hay otros sectores, por ejemplo, hay otros sectores en los que hay un comportamiento muy lineal. No hay grandes picos ni valles, como por ejemplo, todo lo que tenga que ver con la venta de libros o con la venta de cómics o con la venta de materiales de este estilo, material de ocio de esta cosa, es una cosa bastante parecida a los mismos valores del año pasado. En un conjunto de sites no hay una gran diferencia, pero al final la lectura es fácil. Todo aquello que tú puedas hacer en tu casa, incluso cosas que no pensábamos, que normalmente no harías, pues se vende mucho más, como es el ejemplo de los tintes. Todo lo que sí es susceptible de la omnicanalidad, pues funciona bastante peor. Por ejemplo, porque no tengo una muestra suficientemente grande, pero los e-commerce de cocina que nosotros medimos, que no son los suficientes para meterlos en la muestra, pero son 14 o 15, están todos vendiendo mucho. O sea, hay muchas harinas, aromatizantes, moldes, o sea, todo lo que es cocinar en casa, eso va como un tiro, eso va a cuchillo también, ¿vale? Veo alguna pregunta de moda o del vino. Sí, el vino está dentro de la parte de alimentación, aunque no lo consideremos como tal, pero bueno, hay gente que se alimenta más con vino que con otras cosas. El vino va muy bien, en general, el vino va muy bien. Supongo que dependrás también del stock. Nosotros la semana pasada, por ejemplo, hicimos una ronda de llamadas a los principales players de envío. Hablamos con Seur, hablamos con UPS, hablamos con correos, etc. Los únicos que tenían limitaciones, pero porque ellos habían decidido tenerlas, eran correos. O sea, los demás estaban ahí a pleno rendimiento. Entonces, mientras no haya problemas de distribución y tengas stock, en principio todo esto va a funcionar perfectamente bien. En el caso de, me preguntáis por moda, espera que vuelvo a compartir esto. Lo que pasa es que aquí, no me da tiempo de explicarlo bien, pero hay que hacer una lectura. Cuando hablamos de moda, es que hay muchos tipos de moda, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de moda, aquí lo que está metido es lo que generalmente se llama fast fashion. O sea, al final lo que es el tipo de moda que se vende en un Primark o que se vende en un Kiabi o en este tipo de sitios. Aquí, el principal problema es que hay que entender cómo funciona el negocio de la moda. Y el negocio de la moda tiene un componente de omnicanalidad muy grande. Tiene un componente físico muy grande. Tú puedes comprar online y puede haber un gran volumen de compras online, pero muchas veces la relación con el producto o las transacciones posteriores se llevan a cabo con la tienda. Claro. Y también las webs de moda tienen un alto componente de catálogo. Es decir, tú utilizas la web como un catálogo para luego ir a la tienda. Y además, cuando tú compras moda, muchas veces te la pruebas y el problema que tienes en la talla, el problema que tienes en la devolución o el problema que tienes en cualquier aspecto relacionado con el producto, lo vas a resolver a la tienda. ¿Y ahora cuál es el problema? Pues que están todas las tiendas cerradas. Además, hay que entender también cómo funcionan las devoluciones, etc. Entonces, bueno, ya veis que las transacciones han caído cerca de un 75%. También las sesiones y los usuarios han bajado un montón. De hecho, hasta el 3 de marzo, que es cuando es el primer fallecido, cuando ya la cosa empieza a ponerse seria, las transacciones van muy, muy en línea a las del año pasado. Y de repente, bueno, pues empiezan hasta que la brecha se va abriendo hacia abajo. Sí que es verdad que no metemos en moda lo que es ropa, pero no podemos llamar moda, como por ejemplo, todo lo que sea, por poner un ejemplo, todo lo que sea merchandising, ¿vale? Todo lo que sea merchandising, todo lo que sea cosas de este estilo, que al final hay ropa, esto, esto que llevo yo, esto no lo podemos llamar moda, que lo es. Esta es una camiseta innovadora y rompedora como pocas, pero no lo podemos llamar moda. Entonces, en moda dependes mucho de la relación que el usuario tiene con el producto. Y que tienen que ver con la relación que tienes con él en las tiendas físicas. Entonces, bueno, es un momento complicado para los players de fashion. Tampoco la moda se comporta igual en lo que es fast fashion, que en lo que es luxury o en lo que es big price. Al final, lo que es luxury tiene un comportamiento totalmente distinto. Una marca de moda de lujo o de complementos de lujo, como un Prada, un Carolina Herrera o cosas de este estilo, no tiene el mismo comportamiento que las marcas de moda, digamos, comunes. Te preguntaban si vais a compartir el enlace a Data Studio. Bueno, entiendo que no, pero que compartiréis los datos el miércoles, ¿verdad? No, el enlace a Data Studio no. Bueno, los datos los publicaremos el miércoles. El miércoles sacaremos una landing para que todo el mundo pueda descargarse estos white papers que hemos hecho. Aquí no, si me das tres horas os cuento todo, pero vamos, hemos hecho la parte cuantitativa, la parte cualitativa y la parte de best practices por sector. Entonces, esos tres entregables se bajarán en un único zip y eso, la idea es que esté colgado, bueno, hemos tenido una reunión esta mañana, la idea es que esté colgado el miércoles. Vale, genial. También preguntaba por aquí Rubén Jiménez si tenéis datos de inmobiliario, alquiler o compra de viviendas. No en el volumen suficientemente grande. Sí que tenemos clientes de ese sector, más de uno además. Sí que tenemos clientes de ese sector y las perspectivas son francamente malas. Vale. Y también preguntaban por algún dato de productos de bebés, que parece que por aquí hay alguien que está subiendo las ventas. Yo también tenía referencias que incluso ropa de niños está subiendo. Sí, bebé. A ver, todo lo que es relacionado con el mundo de la puericultura o el cuidado del niño, va como un tiro, pero te diría lo mismo con los juguetes también. O sea, al final eso, pero tiene todo el sentido del mundo. Quizás para mí las sorpresas son cosas que cuando te las cuentan tienen sentido, pero que tú no habrías caído previamente, como lo de los tintes, por ejemplo, que he contado, como lo de los tintes que he contado antes. Entonces, bueno, eso va como un tiro también. Entonces, bueno, pero es bastante esperable, ¿no? Es bastante predecible. Eso sí, eso sí, ya te digo, las grandes sorpresas es, pues a lo mejor el vino, por ejemplo, durante la primera semana, funcionó, digamos, por debajo de las expectativas del año anterior, pero a partir de la semana pasada están unos ratios de venta muy por encima. Todo lo que es vino, bebidas alcohólicas, etcétera, ¿vale? Vale, perfecto. Preguntan también si tenéis datos de formación online, cursos o demás. Bueno, a ver, lo que pasa, espero que estoy leyendo yo también, podrían funcionar estrategias. Bueno, luego si queréis hablamos de esto, ¿vale? Aumentar las campañas y esto es lo que leí ayer, ¿vale? Sí, ahora si queréis contestar esto. Ahora vamos tirando todo eso. Vale, a ver, yo colaboro y doy clase en varios sitios. Entonces, claro, también hay que diferenciar entre lo que son las iniciativas de formación online que han surgido estos días, que al final es darte un acceso prácticamente libre a un montón de recursos, o lo que son las transacciones estándar de formación online. Las transacciones estándar de formación online, la contratación normal, eso se ha resentido. Claro. La contratación de planes gratuitos o de acceso, no. Como tiene todo el sentido, te lo dan gratis. Entonces, no vas a no apuntarte. Pero yo, en lo que os comentaba al principio de la crisis de 2008, nosotros teníamos dos negocios de formación online, de cursos que se vendían y se hacían online, y al final lo que te encontrabas era con que la realidad es que la transacción se resitió mucho. En algunas líneas de negocio de formación online, nosotros perdimos hasta un 60% de ventas. O sea, solo... ¿El qué? Están diciendo que justo, imagino, que es que va alineado con lo que están viviendo algunos. Es que depende mucho también de qué formación hagas. Me explico. O sea, al final nosotros, por ejemplo, tuvimos que cambiar el modelo de negocio hacia toda la formación online que implicaba un nivel de empleabilidad alto. Porque fue un contexto de mucha destrucción de empleo y de mucha necesidad de buscar trabajo. Entonces, si la formación que tenías tenía un nivel de empleabilidad alto, se vendía muy bien. O sea, yo recuerdo que teníamos... Y fíjate que te estoy hablando de hace 11 años. 10 o 11 años. Teníamos un curso para aprender a programar en iOS cuando los iPhones estaban recién lanzados y empezaban a ser populares. Y de ese, sistemáticamente, se agotaban todas las ediciones. Absolutamente todas. Sin embargo, lo que serían cursos mucho más tradicionales, aunque fueran online, tipo la preparación de una oposición de un auxiliar administrativo o cosas mucho más tradicionales, eso cayó, pero en absoluto picado. Eso cayó muchísimo. Que no quiere decir que el comportamiento ahora vaya a subir. Quiere decir que, bueno, que la oportunidad está, desgraciadamente, en aquello que implique un nivel de empleabilidad alto. Más alto. Te voy a hacer una pregunta que nos hacía por aquí al principio Pedro Costoya, que tiene que ver con vuestro estudio. Y la comentamos antes de arrancar, que es el, dice que el ratio de conversión en salud y belleza pasa del 1,57 en 2018 a 0,11 en el 2019. ¿Qué ha pasado ahí? Esto hay que reconocer que hay que ir al detalle. Esto es leerse el estudio hasta la última toma. No, no, pero, no, lo que ha pasado, se lo agradezco a Pedro, lo que ha pasado es que ahí ha bailado un 1. Entonces, es curioso porque nadie se había dado cuenta de esto. Pero yo el primero que no me había dado cuenta de esto. Y mira que nosotros nos leemos el estudio como 40 veces, pero al final es la típica errata que por alguna razón nadie ha visto. Y ahí no es un 1,57 contra un 0,11. Es un 1,57 contra un 1,11. Entonces, simplemente, donde en el 19 pone 0, debería poner 1. Pero ahí no sé qué habrá pasado. Supongo que a la hora de importar los datos o de hacer el tratamiento, ha habido alguna cosa que bailó. Porque tal cual me lo ha comentado Corti antes de empezar y lo he estado mirando. He visto que era cierto en los entregables y luego lo he comentado con el equipo y supongo que ahora me dirán, pero vamos, nada más decirlo, la gente estaba así como con el susto en el cuerpo y creo que es más una errata. Vale. Como poco, a Pedro lo tenéis aquí para que valide datos del año que viene. Que se le da bien. Ah, sí, sí. Te lo puedes mirar todo entero y yo he encantado de que nos des cualquier feedback relacionado con esto. Mira, Carlos también. Carlos Pérez hacía un par de preguntas. Te lanzo la primera. ¿Recomiendas aumentar las campañas en Facebook Ads? Ahora mismo hay un uso desbocado y quieres saber si es recomendable. Carlos Pérez vende electrónica, ¿vale? Por si te sirve de referencia. Sí, hablamos el otro día algo por Twitter. A ver, vuelvo al ejemplo de lo que te decía antes. O sea, yo creo que hay algo muy peligroso en este contexto en el que estamos, que es, en primer lugar, tiene que ver más con el tema personal. O sea, todos estamos preocupados, todos estamos inquietos. Cuanta más responsabilidad tengas, más preocupado estás. Y el que no lo esté es un inconsciente. Pero creo que hay que estar... A ver, consejos doy que para mí no tengo. O sea, yo creo que lo que hay que estar es sereno, es tranquilo. O sea, tú tienes que analizar la situación y en función de la situación ir tomando decisiones. Hay una ansia exagerada en hacer cosas. Muchas cosas. Entonces, yo siempre digo lo mismo. El problema de la ejecución es que si no hay una dirección previa, un objetivo que se persigue o una orientación, esa ejecución te va a servir de muy poco. O sea, hacer muchas cosas. Si no tienes un propósito bien definido, te va a servir de muy poco. Entonces, ¿tiene sentido anunciarse en Facebook Ads? A mí los consejos generales no me gustan. Yo creo que tiene sentido anunciarse en Facebook Ads si aquello que tú vendes tienes una buena oportunidad de venta. En el caso de la electrónica ya has visto que sí. Otra cosa es que tú tengas el stock de los productos que ahora mismo se están demandando y que puedas venderlos. Si tienes precio, esa es la clave en un mercado tan saturado y con unos márgenes tan bajos. Si tienes precio y tienes esto, yo sí que haría Facebook Ads. Porque además todo el mundo está en casa y tirando de las redes sociales a cuchillo. Por lo tanto, yo sí que haría Facebook Ads en cuanto a esa primera pregunta. Pero fíjate, por ejemplo, en electrónica de consumo ya os he dicho lo que más estaba vendiendo. Todo lo que tiene que ver con ocio en casa, es decir, la Switch se estaba vendiendo pero como churros, videojuegos, Chromecast había experimentado una subida bestial. Todo lo que tiene que ver con el pequeño electrodoméstico que permite hacer cosas en casa, panificadoras y todo este tipo de cosas. Al final, todas esas cosas funcionan como un tiro. Si tú tienes ese tipo de productos, los tienes a un buen precio. Entonces, yo sí que haría Facebook Ads. nos preguntaba también que qué acciones recomiendas para dar a conocer tu tienda sin caer en el típico descuento del Corona Friday y estas cosas y evidentemente no estar siempre haciendo esta política de descuentos que estamos viviendo en algunos casos. Bueno, mira, yo si quieres doy unos cuantos tips, no tips, sino de lo que nosotros estamos haciendo que vemos que está funcionando bien. Y luego cada uno, eso sí, lo tiene que adaptar a su sector y a su realidad. Evidentemente, ahora mismo, al final, lo que tiene sentido es promocionar o hacer promociones con tus bases de datos o con publicidad general a lo que acabo de decir. Cosas que tenga sentido hacer en casa. O sea, aquello que no tenga sentido hacer en casa, yo que sé, si vendes clases de equitación, pues hombre, no te gastes ni un euro en publicidad y ya llegará el momento en que puedas hacer algo. Si eres una empresa de catering a domicilio o de catering a domicilio o de eventos, pues tampoco es el momento. Pero si tú puedes reorientar la forma de ofrecer tus productos o tus servicios al disfrute en casa, a corto plazo, yo tiraría a promocionarme por ahí porque además el consumo de internet estos días es masivo, muy masivo. Entonces, todas las promociones que tengan sentido ahí, bienvenidas, bienvenidas serán. Y eso es un abanico muy amplio porque el ocio y luego cada uno de lo que haga tiene que pensar en los tipos de ocio que hay hoy día en las casas de España porque no es lo mismo que esto te pille solo en casa, a que te pille en pareja, a que te pille en pareja bien avenida, en pareja mala avenida y a que te pille en familia. Y cuando hablo en familia también hay otro mundillo que es en familia padres y sus hijos, en familia padres, sus hijos y mayores dependientes, por ejemplo. Entonces, si pensáis en esos cuatro o cinco escenarios de uso, lo sensato sería qué tengo yo en mi stock o en mis servicios que cualquiera de esas personas puede hacer en casa. Evidentemente, los que más proclives están al consumo ahora mismo son las familias que tienen hijos y las familias que tienen hijos y mayores al cargo por un tema de que hay que entretenerlos, por un tema de que hay que encontrar lo que sea de tiempo para hacer ocio y luego las parejas bien avenidas. ¿Vale? No, es que esto... Sí, sí, es un tema, es un tema. Es que esto es importante. Entonces, si tú vendes lo que sea que tenga servicio para ellos, pues es fantástico. Incluso si eres alguien que vende cosas gourmet de alimentación, tienes una buena oportunidad. El tema es darle el tono. Yo, a mí, sinceramente, todo lo que sea hacer publicidad utilizando temas con el coronavirus para hacer publicidad poniéndole una palabra de Corona Friday o algo así, y esto es una opinión muy personal, me parece bastante deleznable. O sea, no creo que sea el momento. Entonces, bueno, ya cada uno puede hacer con sus productos y sus servicios lo que quiera. Luego, sí que hay que pensar en las cosas que te puedas quitar del stock. Pensad que esta situación va a durar por lo menos hasta que acabe abril y que luego la salida va a ser paulatina. En muchos casos hay productos o hay servicios que es que pasan de fecha. El mejor ejemplo es la moda. O sea, la moda va por colecciones y pasan de fecha. Bueno, pues intenta o eliminar ese stock o enfocarte en los productos, si no tienes ese problema, en los productos más de low cost. Si colocáis, si hacéis descuentos, que hay muchas marcas que los están haciendo, que el descuento tenga un sentido. Yo que sé, muchas marcas de moda se han visto tan afectada en la conversión y aquí permíteme que haga un inciso. Si hablo mucho me lo dices y me callo. Pero, o sea, la moda se ha visto tan afectada en conversión porque en el sector moda ha habido como dos tendencias. Unos han decidido no vender por responsabilidad social, es decir, he cerrado mis tiendas físicas porque el gobierno me obliga y además voy a cerrar mi tienda online por solidaridad con mis tiendas físicas en primer lugar y por no querer poner en riesgo a todo el personal involucrado en la cadena de logística para que tú recibas un vestido en tu casa o una falda. Así resumiendo y luego están las marcas que han optado por la postura contraria que es como es el único canal que tengo abierto lo exploto al máximo. Entonces lo que sucede es que aquellos que han continuado explotando el canal lo que han tenido es la oportunidad de hacer promociones bien traídas, bien justificadas como por ejemplo looks de estar en casa yo que sé montarte la pasadela en casa todas estas todas estas historias ¿vale? Ahí es lo que te digo lo importante es que cada uno vea si los productos o los servicios que tiene tiene sentido promocionarlos en ese contexto o no porque puede que porque puede que no porque puede que no lo tenga entonces bueno es más una cuestión y luego y luego sobre todo yo creo que hay algo muy importante si queréis que una promoción funcione bien en estos momentos que es enfocarse más en los beneficios de o sea en que tú como compañía que vende hagas la promoción desde un punto de vista de hago esto para facilitarte la vida en estos momentos y no lo hago pensando en forrarme no sé si me explico ¿vale? y luego bueno evidentemente si lo que vendes es un SaaS o lo que vendes es un servicio yo creo que hay una oportunidad muy buena de hacer una cosa que no veo que se esté haciendo mucho o sea casi todo el mundo lo que se ha enfocado en el mundo en el tema de los SaaS es bueno yo te doy acceso gratuito ¿vale? o te doy como ha hecho Teams como ha hecho Microsoft con Teams o como bueno yo te doy seis meses o Dropbox Business seis meses bueno si tu SaaS o tus servicios los están usando compañías en el contexto en el que estamos yo creo que una opción bastante inteligente es hacer un downgrade es decir yo te doy el mismo servicio pero en lugar de cobrarte 10 te voy a cobrar 7 durante seis meses porque eso como marca te da un empaque muy sólido te permite transmitir una imagen de preocupación por tus clientes de que no quiero perderos y me preocupo y yo reduzco mis márgenes y yo me sacrifico y tú también te sacrificas un poco porque te quedas conmigo y no devalúas bastante todo el servicio al ofrecerlo o sea quiero decir mucha gente se está enfocando en ganar nuevos usuarios a coste cero y no se está enfocando en mantener a los que ya tienes entonces deberías de intentar enfocarte en mantener primero los que ya tienes Hablando de SaaS el otro día por ejemplo Ram Finskin que tú lo conoces hizo una cosa me pareció muy interesante que es antes de hacer la renovación automática de su SaaS mandó un email a todos sus clientes avisándole tal día te voy a cobrar porque tienes contratado puedes cancelar si quieres y esto es un aviso en plan si te van mal las cosas recuerda que te puedes dar de baja antes de que yo te dé el siguiente cobro yo creo que eso ya es una acción suficientemente que demuestra suficientemente interés por tus clientes y ayudarles sin tener ni siquiera que tocar el precio lo que veis es que en esta línea de lo que tú comentas se puede hacer cosas creativas sin caer en lo de siempre en dar cosas gratis ni de cuentas excesivos ni demás bueno es lo que te acabo es lo que te acabo de decir o sea yo lo veo yo estoy de acuerdo o sea yo conozco a Rand he estado hemos coincidido muchas veces además lo conocí en 2008 hemos coincidido muchas veces en eventos fuera de España incluso en España cuando él ha venido y tal y bueno tenemos muy buena relación y es un tío inteligente entonces al final se trata de no pensar en ganar a corto aquello que puedes acabar perdiendo a largo entonces bueno por eso digo que es un momento en el que hay que tomar las decisiones adecuadas o sea en lugar de enfocarte en hacer muchas cosas yo lo que estoy viendo estos días es muchos clientes que me llaman porque las ideas que tienen de hacer cosas es ir a rebufo de otros o sea yo creo que eso en general nunca va a ser una buena idea en general a veces sí a veces alguien que ha hecho algo pues oye es el que mejor lo hace pues vamos a ir a rebufo de este pero yo creo que no es la mejor idea en general y luego bueno esa es una estrategia enfocada a lo que yo te digo en lugar de enfocarse en el ratio de abandono de clientes nuevos que no te compran enfócate más en el ratio de abandono de los que ya tienes que no se vayan que al final es tu suelo de facturación es tu suelo de subsistencia y desde luego eso te permite pues bueno tener una honestidad mucho mayor y ser muchísimo más transparente claro te hace una pregunta que hacía por aquí Juan Capeans que decía ¿cómo ves el futuro del empleo digital a medio plazo? ¿qué posiciones crees que ganarán peso? uff buena pregunta bueno pues mira yo sinceramente no tengo ni idea ahora mismo no tengo ni idea y además yo soy un afectado en toda regla o sea yo tengo que pagar mis nóminas y contrato gente y tal a ver yo creo que a ver yo creo que van a pasar varias cosas una es una afectación general de la economía eso está claro y eso por un lado va a acabar con la inflación salarial que hay en nuestro sector es decir esto voy a tirar ya yo hablo así a calzón quitado ¿vale? vamos a presentar al elefante que está en la cacharrería o sea nosotros trabajamos en un sector en el que hay que ser muy claro gente con una preparación escasa tiene salarios muy altos gente con gente con experiencia escasa tiene salarios muy altos porque es lo que el mercado ha generado ha habido ha habido mucha demanda muchísima demanda y hay muy poca oferta entonces te encuentras en un momento en el que una persona que ha hecho un bootcamp de tres o de cuatro meses de programación te pide el salario prácticamente que hace tres años o cuatro o cinco te pedía un serio y además el problema no es pagar eso el problema es que tú estás pagando mucho por un servicio que no lo vale lo que pasa que es un servicio que sí lo cuesta es decir valor y precio entonces el servicio no lo vale sí lo cuesta y luego entras en otras dinámicas de problemas que es que cuando tú tienes que prestar servicios a otras empresas con perfiles de ese tipo el trabajo que se hace es de una calidad muy baja como es de una calidad muy baja pues esto genera otros problemas porque el coste es muy alto y luego como empresa y esto lo sufro yo el mantenimiento de una estructura salarial tan grande con perfiles poco cualificados pues es un problema no es la estrategia por ejemplo de FLA 101 pero es la de muchas compañías entonces yo creo que esto por la propia dinámica de la contracción económica por lo menos no va a suceder en un grado tan grande o sea tener salarios tan altos con perfiles con conocimientos tan limitados esto se va a acabar ¿vale? se va a acabar porque desgraciadamente la destrucción de empleo que va a haber va a generar que en el mercado haya mucha más oferta y como va a haber mucha más oferta los precios se van a regular por lo menos un poco ¿en qué creo que hará falta gente? pues yo te diría que en lo mismo en lo que ha hecho falta gente en los últimos años no creo que esto cambie o sea pensad que una cosa es la realidad empresarial y otra muy distinta es la realidad empresarial digital entonces si antes ya había demanda seguramente ahora habrá más demanda el problema es que nadie va a estar dispuesto generalmente lo que no va a suceder es que te lo paguen como te lo han pagado hasta ahora seguramente ¿vale? porque mucha gente y esto ya lo estamos viendo hoy esto ya lo estamos viendo a 6 de abril muchas empresas de servicios digitales para subsistir van a optar por hacer algo parecido a un dumping o sea es decir yo voy a bajar mucho los precios a ver si me quedo mucha cuota de mercado pero esto es como jugar a la ruleta rusa con 5 balas entonces bueno ahí ya cada uno tendrá que decidir cuál es su tendrá que decir cuál es su estrategia yo creo que va a haber o sea yo creo que cualquier persona que trabaje en digital no va a pasar mal como cualquier persona lo que pasa que todos lo vamos a pasar mal seguramente los que estamos en este sector seamos los que menos mal lo pasemos o sea que no quiere decir que lo vayamos a pasar bien pero evidentemente si tú fueras el empleado de una fábrica un empleado de la construcción alguien de inmobiliaria o de un negocio muy tradicional o tuvieras un restaurante pues tus preocupaciones serían muchísimo más muchísimo más serias yo creo que demanda o haber igual lo que el escenario de contratación va a ser distinto va a haber más gente a la que contratar porque muchas empresas no van a aguantar pero por una cuestión de gestión o sea pensar que estamos en un sector en el que hay un nivel de iniciación muy alto sin ningún tipo de preparación previa aquí hay gente que se ha metido a montar empresas sin haber tenido nunca una empresa y le ha ido bien por la inercia del mercado ahora es el momento de la buena gestión la gente que tenga buena gestión pues sobrevivirá igual hasta crece y la gente que no tenga buenos gestores al cargo pues desaparecerá y como de esos hay muchos en nuestro sector porque es un sector en el que no hay barreras de entrada y como de esos hay muchos pues el mercado va a recibir muchos demandantes de empleo digital y el mercado también tendrá mucha demanda de proyectos digitales pero dependiendo de qué organizaciones habrá menos demanda de proyectos digitales porque en muchos sitios los primeros proyectos que se están pagando son los digitales porque no se entienden esenciales aunque para otras marcas aunque para otras marcas sí vaya respuesta a la gran edad te dicen por aquí y lo repito yo también amén amén hermano te hago otra otra pregunta que nos hace Eduard Serrat que dice ¿qué estrategias o buenas prácticas en estos días podrían funcionar para luchar contra grandes marketplaces como Amazon Ebay y demás? bueno yo creo que es un poco lo que he comentado lo que he comentado antes estoy leyendo la pregunta que dice si tendría algún caso de éxito de clientes que hayan hecho algún cambio o modificación en su e-commerce muchos han hecho cambios y modificaciones en su e-commerce a lo largo de estos días y yo de hecho creo que es buena idea para coger la dinámica del momento en el que estamos hacer cambios diarios o sea si tú tienes algo que puedas promocionar mira hay una cosa que funciona muy bien que hace poca gente y que funciona muy bien que es hacer las promociones de un producto o de un servicio muchas veces las promociones o las ofertas se hacen de un pack de servicios de un montón de cosas bueno pues hazlas de uno de uno solo y así puedes lanzar una cada día pero haces una no hagas 40 cosas a la vez ¿vale? o no promociones una categoría de golpe una sola una sola funcionará bastante una sola funcionará bastante bien y más allá de eso lo que he comentado lo que he comentado antes hay una sensibilidad muy grande esto se ve en el estudio cualitativo que de esto no me da tiempo hablar hay una sensibilidad muy grande hacia el comercio local entonces es buen momento para que si tú eres un comerciante de ámbito local pues yo que sé por aquí está me ha parecido ver en el timeline que pues está Fabián López creo si está Fabián con el producto local porque al final es un negocio que siente que está en peligro como el restaurante que tienes delante de la puerta de tu casa entonces esa empatía digamos te puede favorecer a la hora de vender por el simple hecho de que es producto local que soy un pequeño empresario no soy una corporación maligna y demoníaca sino que soy un pequeño empresario nosotros en los players que estamos viendo de alimentación tenemos grandes players grandes cadenas y players pequeños y están en ratio están vendiendo más los players pequeños que los players grandes o sea los vendedores de alimentación alimentación vegana alimentación Dukan alimentación para diabéticos están vendiendo a ratios muy superiores a la alimentación general porque la gente es verdad que está sensibilizada en esas encuestas que hemos hecho y en esas entrevistas todos los todos los entrevistados te lo dicen tienen una sensibilidad mayor hacia la preservación del tejido industrial propio claro entonces el el de mi calle ¿vale? otra cosa es que tú no puedes competir con el hecho de que Amazon si tú le pides algo el viernes el sábado lo tienes en casa yo compré una cosa compré un repetidor de wifi el viernes por la tarde y el sábado a las 9 de la mañana ya estaba en mi casa entonces pero si no son compras impulsivas de absoluta necesidad el hecho de la localidad de la pequeña empresa de que somos un grupo pequeño o de o ese tipo de honestidad yo creo que objetivamente puede funcionar muy bien genial te voy a tirar si quieres unas cuantas las hacemos rápidas o depende del tiempo que tengas que tiene aquí hay un un buen número de yo tengo tiempo si no si no mato el sueño a las ovejas yo tengo tiempo no tengo problema los tienes a todos engandilados te pregunto por aquí Pedro en un marketplace vertical por ejemplo de puericultura enfocado a la creación de listas de nacimientos digitales lanzamiento de campaña con código descuento y posponer el envío al levantamiento del estado de alarma ¿te parece bien? a ver esta que la estoy leyendo no de listas de nacimientos digitales lanzamiento de campaña con código descuento y posponer envío al levantamiento del estado de alarma es que uff es una pregunta muy específica y a mí me daría miedo darte una respuesta sin tener más información listas de nacimientos digitales vale es que además esto hemos trabajado un par de veces lanzamiento de campaña con código de descuento y posponer el envío al levantamiento del estado de alarma yo creo que estaría bien posponer el envío al levantamiento del estado de alarma porque eso te da una imagen socialmente responsable es decir no te lo envío ahora te lo envío porque quiero te lo envío más tarde porque quiero enviártelo pero no en este momento lo del lanzamiento de campaña con código de descuento me vuelvo a lo de antes yo creo que tiene sentido si el código de descuento lo puedes encajar en un discurso coherente o sea descuento simplemente porque estamos en el momento en el que estamos igual no es buena idea vale pues también te pregunta alexandre orosia por datos de otros países no sé si como tenéis a más clientes en otros países si no recuerdo mal ¿tenéis alguna dato comparativa o cómo están yendo? hombre alex ¿qué tal? sí tenemos datos de otros países porque muchos de los e-commerce para los que trabajamos o que tenemos acceso a través de los datos del estudio son globales nosotros por ejemplo trabajamos para varios players que venden en más de 30 países del mundo a ver hay una cosa que no es consuelo para nada pero al final el efecto negativo es universal y está muy repartido quiero decir al final todo el mundo lo sufre exactamente igual sí que es verdad mira en España esto está en los datos de cualitativo estos que publicaremos el miércoles para que os hagáis una idea de las más de 1500 personas que hemos encuestado el 61% dice que compra menos de lo que compraba antes por dos razones la primera es preservación de la economía familiar es decir como no sé qué va a pasar con mi trabajo opto por recortar gastos y la segunda es por un tema de responsabilidad es decir no quiero comprar porque no quiero que me traigan nadie a casa bien por no infectar yo al que viene o porque el que viene no me infecte a mí ¿vale? de la muestra el 25% te dice que no el 26% te dice que compra lo mismo más o menos se gasta lo mismo en compras online y un 16% o un 15% ahora no recuerdo porque estoy hablando de memoria compra más compra más oye Eduard gracias por compararme con Tren Reznor me parece me parece una gran comparación ¿vale? me gusta y además las que han subido son las ventas de productos por encima de los 250 euros de eso de eso se vende de eso se vende más pero en los países el comportamiento es bastante el comportamiento es bastante lineal o sea no hay un comportamiento distinto al de España las curvas de tiempo sí que se desplazan en función de a cuando a ellos les llega la emergencia sanitaria pero el comportamiento es idéntico yo de hecho estuve la semana pasada haciendo una videoconferencia con Chile con varios clientes y players chilenos y ellos querían saber estos datos y querían hablar con Flat querían hablar conmigo sobre todo para prepararse para lo que a ellos les va a venir y ellos lo que querían saber era qué cosas estaban vendiendo cuáles no se estaban vendiendo qué funcionaba qué no funcionaba pero no porque les esté pasando ahora sino porque les va a pasar en 10 días o en 15 días pero es bastante el comportamiento es bastante homogéneo en todos los países realmente afectados claro aquí no entra Suecia no entra Noruega no entra otros países vale también el que te ha llamado Trent Reznor Eduard te he preguntado por aquí que si dentro de la estrategia que haces en Flat 101 evidentemente tenéis en cuenta las conversiones pero es que si también tenéis si también estudiáis todo el customer journey para poder entender cómo afecta por ejemplo la entrega a un punto físico o este tipo de cosas sí lo que pasa es que al final yo creo que en estas circunstancias o sea la gente para empezar es más permisiva o sea si tú antes te quejabas o sea yo he visto reviews en Amazon en las que las personas se quejan de un producto no por el producto sino porque el embalaje lleva un golpe o porque o sea al final con todos mis respetos esas pijadas en este momento como que no como que no vienen al caso claro entonces bastante es bastante es que te llegue a casa te llegue bien y puedas disfrutar del producto o del servicio que te han del producto o del servicio que te han mandado entonces yo en ese sentido creo que todos tenemos un mayor grado de comprensión hacia absolutamente todo y entonces no creo que nadie tenga en cuenta esos detalles de cara a valorar un servicio esto es lo que se llama hay un ciclo de compra de los productos y de los servicios y es lo que se llama el proceso de reevaluación que es lo que tú haces cuando ya te ha llegado el producto o el servicio y lo disfrutas ahora mismo en la reevaluación no creo que haya gente especialmente puntillosa con que llegue ya bastante nosotros 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 si lo trabajamos si lo tenemos en cuenta porque evidentemente el proceso de la reevaluación que tú hagas de un producto o un servicio interviene mucho en la conversión futura no solo tuya sino en el nivel de recomendación que tú vas a tener con otros posibles clientes si tu experiencia comprando algo no ha sido buena evidentemente no se lo vas a recomendar a tus amigos nosotros a la hora de mapearlo como comportamiento en un customer yard y en un blueprint lo hacemos pero en este momento temporal yo creo que todos somos mucho más comprensivos por las circunstancias en las que estamos entonces tampoco lo puedes valorar como algo normal también es la oportunidad para que tú como marca o como comercio tengas un mensaje propio que te permita empatizar con los con los clientes lo que pasa que esto es muy fácil de decir y bastante difícil de hacer totalmente preguntar José si tiene sentido publicitar servicios online de coaching y asesoramiento de carrera profesional en estos momentos yo creo que sí o sea de hecho yo conozco a ver a ver qué tenemos por coaching porque el coaching es como una especie de cajón desastre donde se mete todo hijo de vecino pero yo conozco varias personas que tienen servicios tanto a nivel empresa como a nivel autónomo de asesoramiento a nivel laboral personal y estos días están on fire a todo trapo tú piensa que al final ahora mismo estamos en un periodo de absoluta incertidumbre o sea si cogierais los datos claro el gobierno te dice que no cuentes a los ERTE como parados porque técnicamente no lo son pero si tú esto ya la interpretación que quiere hacer cada uno pero si tú cogieras a los ERTE y los computaras como parados la tasa de paro en España ya estaría cerca del 26% ojo claro te dicen técnicamente no están parados es verdad pero la y aquí hablo ya me pongo la gorra de empresarios a la trampa del ERTE es que tú le tienes que garantizar a tus trabajadores seis meses de trabajo cuando se reincorponen con el nivel de incertidumbre que hay ahora mismo en el que nadie absolutamente nadie sabe qué va a pasar cómo le voy a garantizar yo a nadie seis meses de trabajo entonces es verdad que cualquier servicio digital o cualquier oferta digital enfocada a la empleabilidad desgraciadamente va a tener un repunte digo desgraciadamente porque la va a tener por la destrucción de puestos de trabajo pero desgraciadamente va a tener un repunte a mí me parece que esto tiene bastante sentido y yo desde luego sí que lo haría vale también nos preguntaba Antonio que yo creo que la has contestado antes con tu idea pero bueno por puntualizar si crees que se acabará la inflacción o porque haya mucha gente queriendo digitalizarse se agravará bueno yo creo que se acabará en el sentido de que va a haber mucha gente en el mercado esto igual me equivoco pero yo creo que en los próximos tres, cuatro, cinco seis meses vas a ver a mucha gente digital en el mercado laboral porque habrán pasado dos cosas o las empresas en las que ellos trabajan no habrán sobrevivido o las empresas en las que ellos trabajan habrán tenido unas tensiones de tesorería tan grandes que habrán tenido que prescindir de ellos o renegociar contratos a la baja en cualquier caso yo creo que esa inflexión se va a acabar me puedo equivocar porque al final mira yo pensaba que el iPad no iba a funcionar tampoco y ya ves entonces te quiero decir que no se sabe pero objetivamente sobre todo porque yo sí que conozco muy bien el tejido empresarial del sector digital y es que no hay muchos buenos gestores de empresa en el sector digital no los hay entonces no es un momento para gestionar mal si gestionas mal estás jodido hablando mal y pronto es un momento para gestionar mejor que en toda tu vida entonces como muchas de estas empresas son pequeñitas y han crecido por una inercia orgánica en la que no han tenido que hacer nada a nivel de gestión simplemente poner el cazo y coger yo la semana pasada no la anterior ya fue online hablé con una persona que tiene una empresa del sector de servicios digitales que son veintitantos y él realmente no sabía cuánto le costaba a su gente jodido no lo sabía no no pero es que no es tan raro o sea no lo sabía él no sabía cuánto le costaba a su gente cuánto le costaba a su equipo no lo tenía claro entonces de estos pues hay mucha gente pues nada muchos lo que hablábamos antes muchos de estos desaparecerán preguntaban tanto José como Alexandre Orosia una pregunta que al final están muy ligadas que es cómo crees que será la vuelta a la normalidad y en qué momento va a suceder bueno a ver nosotros en lo que estamos trabajando para los clientes yo creo que aquí también hay que tener una postura proactiva o sea yo creo que nosotros por ejemplo lo que intentamos es ayudar y no hacerlo desde un punto de vista genérico porque es lo que os decía antes cada sector tiene sus clientes tiene sus productos tiene sus servicios y no todo funciona bajo las mismas reglas yo creo que cualquier empresa debe manejar tres escenarios y nosotros en Flat101 lo que intentamos es trabajar con ellos tres escenarios ¿qué podemos hacer ahora? ahora mismo ahora mismo en el momento del confinamiento en el momento de tal ¿qué podemos hacer ahora? que a lo mejor la opción es no hacer nada y simplemente planificar lo que vamos a hacer después ¿qué podemos hacer ahora? ¿qué podemos hacer? cuando el confinamiento termine y me refiero al confinamiento termine de manera total pues supongo que más o menos en junio ¿vale? o sea cuando no con restricciones en el momento sino más o menos total en junio ¿y qué podemos hacer? de cara ya al final del 20 arranque del 21 o sea algo positivo es que si ahora tienes tiempo para invertir en pensar las cosas la eficacia de esas cosas será mucho mayor y hay que hacer cosas a corto o sea nosotros tenemos clientes cuya actividad está a día de hoy parada al 100% al 100% imaginad alguien de transporte parado al 100% alguien de parkings parado al 100% al 100% o sea nadie aparca porque no puedes moverte para tal bueno pues hay que tener planes específicos para eso pero claro si yo no puedo vender nada porque no tengo opción pues me tendré que centrar en las comunicaciones corporativas en darle algo a mis clientes en ofrecer algo al público que todavía está operativo pues porque tienes que ir a un trabajo esencial o porque eres un sanitario algo de este estilo pero ahí cada uno tiene que hacerse su plan pero yo manejaría tres escenarios a corto y me refiero a las próximas 8 o 12 semanas verano septiembre octubre y luego ya final del 20 arranque del 21 y también creo que el que no invierta tiempo ahora en pensar qué hacer y en invertir recursos para hacerlo bien cuando llegue el repunte lo pasará puede que incluso peor que en este momento bueno a tiempo de ponerse a trabajar todos pregunta a Josué por aquí si crees que hay una sobrecualificación de profesional vale esto ya lo hemos comentado Josué pero sobre cualificación en qué sentido pues espera yo lo que creo es que en general hay gente hay gente hay mucha gente con poca cualificación poca gente con mucha cualificación yo la he leído rápido y la entendí dice crees que hay una sobrecualificación de profesionales en este sector y esto va a ser un hándicap para muchas empresas la había leído rápido y la entendía al revés por eso me ha extrañado y por eso lo decía que ya lo habíamos comentado por lo que tú has dicho tú tú ves justamente lo contrario si yo como empleador te lo digo o sea claramente o sea yo creo que hay yo empecé a contratar y viajes de equipos en el año 2006 y hay un o sea la cualificación es baja o sea hay una cosa muy curiosa en el sector digital que es que mucha gente que trabaja en el sector digital no sabe cómo funciona internet o sea no sabe lo que es el W3C no sabe lo que es el HTML no sabe lo que es una base de datos no entiende cómo funciona una app no sabe lo que es PWA no sabe lo que es un SPA o sea no entiende o sea estás trabajando para un sistema que en realidad no entiendes entonces es como muy raro ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo y sobre todo en partes técnicas y demás se nota muchísimo preguntaba Jorge Fernández ¿realizarías estrategias y acciones de captación con sorteos o gamificación para aumentar base de datos de clientes? por ejemplo semana santa o día de la madre yo sí lo haría porque además os digo vamos yo no sé vosotros pero yo estoy ya hasta los cojones del virus y de que absolutamente todo lo que todo lo que veo todo lo que leo y todas las promociones absolutamente todas tienen alguna coletilla relacionada con coronavirus o COVID-19 entonces es tan cansino es tan cansino que cualquier cosa que se salga se agradece y lo digo a título personal y a nivel de diseño hay un principio universal de diseño que es el principio form-restor que se llama el principio de isolation o sea es el principio de aislamiento ¿vale? ¿qué quiere decir esto? que todos tenemos tendencia a recordar aquellos elementos que son disonantes de un conjunto es decir cuando todo el mundo te está hablando del COVID del coronavirus del no sé cuántos de su puta madre de patatín y de patatán vienes tú y me hablas de algo que no tiene nada que ver pues curiosamente es el único mensaje que te lees porque estás tan arroto y tan saturado que el efecto de aislamiento que en ese caso lo haces llamando la atención sobre algo totalmente distinto a la realidad del día a día consigue que tengas más atención en lugar de menos entonces yo yo sí que lo haría creo que lo que hay que creo a ver entiendeme creo que también lo que hay que ser es hay que ser respetuoso y hay que tener tacto no es el momento de hacer según qué cosas con cariño siempre pregunta Fabián que bueno lo vamos a hacer aunque son consejos generales que ya nos decías que no te gustaban pero dándoslo para o para algún sector en concreto como los quieras hacer pero básicamente Fabián nos dice oye pero consejos cerreo qué tips nos darías para aumentar la conversión estos días o para 2020 yo mira si tuviera opción si tuviera opción yo paquetizaría servicios o productos bajo la bandera del momento en el que estamos es decir tú tienes una web de gadgets de cocina pues yo sacaría una promo tipo aprende a cocinar con tus hijos pero con tus hijos segmento de 6 a 9 años de 9 a 12 y de más de 12 y ahí metería pues unos moldes para hacer gofres las harinas de fuerza no sé cuántos no sé qué el patatín por tanto o sea en este momento de necesidad de solucionar problemas de manera rápida lo que ninguno queremos hacer es pensar demasiado entonces como ninguno queremos pensar demasiado nos enfocamos en dos cosas el entretenimiento o dame las soluciones para que yo las haga y ocupe mi tiempo entonces todo todo aquello que tú me puedas dar que puedas paquetizar bajo ese prisma yo me tiraría de cabeza si dicen por aquí parecido a lo que ha hecho Carrefour por ejemplo Comefruta también lo ha hecho con fruta no sé lo que ha hecho no sé lo que ha hecho Carrefour ha creado cajas ha facilitado pues ha hecho yo que sé compra una caja de compra para dos y ya te vienen las galletas María la leche no sé qué pero al final si lo pensáis y me vuelvo un poco otra vez a lo de la cualificación de los profesionales etcétera si tú estudias teoría del diseño yo he estudiado teoría del diseño y cualquiera al final esto es tan sencillo como entender las necesidades en el momento puntual en el que estamos claro entonces esto es un sistema dinámico entonces tú hoy tienes que diseñar en función de lo que está pasando hoy no en función de lo que va a pasar en verano porque tampoco sabes lo que va a pasar en verano tienes que hacerlo en función de lo de hoy entonces si tú puedes adaptar tu producto o tu servicio a las circunstancias para encima resolver un problema real entonces es lo que os digo el problema real lo tienen las familias en las que hay niños pequeños más que niños pequeños niños entre los 7 y los 16 años vivir con dos adolescentes en casa tiene que ser un infierno tiene que ser un infierno entonces tienes que intentar paquetizar tus productos o tus servicios y entonces funcionarán bien porque estás pero no porque los ofrezcas y porque sean baratos o porque estén muy bien de precio sino porque estás resolviendo un problema sino porque estás resolviendo un problema entonces cuantos más problemas resuelvas con aquello que tú haces mejor otra cosa es que joder Ricardo es que yo con lo que vendo no resuelvo ningún problema bueno pues entonces a lo mejor no tienes que hacer promos que tampoco pasa nada pero por ejemplo en electrónica de consumo en tal pues al final un pack de entretenimiento familiar que le estoy inventando pues te vendo la Nintendo Switch con estos dos juegos con este tal no sé cuántos para que puedas coger cuatro pues dale caña venga genial tiramos últimas dos preguntas Javier nos pregunta por aquí si fueras una agencia de marketing pequeña cuatro o cinco empleados si hubieras perdido el 40% de la facturación ¿cómo afrontarías la captación de nuevos clientes? ¿esperarías a terminar el confinamiento? es una pregunta complicada hostia esto mucha responsabilidad a ver yo a ver yo sinceramente si puedes aguantar no sé si es por tío es por un conocido lo que sea yo creo que si puedes aguantar financieramente es decir si tienes dinero para pagar los salarios y para mantener los costes de estructura uno o dos meses yo dedicaría ese tiempo a invertir en tus propios recursos es decir voy a pensar qué es lo que voy a hacer cuando el confinamiento termine qué necesidades van a tener el tipo de empresas con las que yo he trabajado y voy a preparar unos servicios específicos para las personas a las que yo estoy habituado a trabajar y a partir de ahí construir un cliente nuevo que tendrá unas necesidades diferentes a las que tenía hasta ahora pues muchos planes de reactivación de captación de audiencias muchas cosas de este estilo yo no esperaría terminar el confinamiento para hacer cosas pensaría las cosas ahora y las ejecutaría cuando se acabara y las ejecutaría cuando se acabara el confinamiento por buscarle un lado positivo si tienes recursos ociosos entre comillas intentar invertirlos en generar buenas ideas para generar negocio mañana también creo que aquí lo que sucede es que mucha gente cuando hace procesos de ideación o de desarrollo de servicios o de productos no sigue ninguna metodología y se basa mucho en las ideas y las ideas que puedas tener por muy grandes que a ti te parezcan en general van a ser muy malas todas o sea para que alguien tenga una idea buena necesita de media tener unas 70 80 ideas malas entonces es buena idea poner encima de la mesa montonadas de ideas en grupo desde las cosas más estúpidas y más locas hasta las más sensatas y luego ir seleccionando se sabe cuando una idea es buena cuando eres capaz de desarrollarla cuando eres capaz de decir para quién qué lo vas a hacer quién lo va a hacer qué es lo que le vas a dar cuánto me va a costar hacerlo y cuándo lo voy a hacer entonces si eres capaz de contar todo eso de cada idea la estás pudiendo aterrizar y si la estás pudiendo aterrizar es una idea ahora todo el mundo habla del cisne negro por ejemplo vale del libro yo me leí ese libro en el año 2009 porque yo lo descubrí por un evento que se hacía en varias ciudades que se llamaba Monday Reading Club que eran libros se comentaban libros de digital o del sector del marketing el cisne negro el impacto de lo altamente improbable que habla de esto de cosas que suceden impactan en la economía y en la sociedad de una manera brutal y nunca pudieron ser y nunca se pudieron predecir el cisne negro que es un libro que ya tiene sus años te dice que en una de estas situaciones tú como compañía o como empresa o como gestor deberías de deberías de enfocarte en hacer dos cosas invertir un 70% del tiempo en conservar aquello que sabes hacer bien es decir tú tienes clientes consérvalos céntrate en lo que sabes hacer bien no te metas ayer y esto no es coña me escribió una persona decirme Ricardo nos metemos a hacer mascarillas y digo pero me lo estás diciendo en serio que sí digo yo no digo porque yo no he hecho una mascarilla en mi puta vida o sea que sentido tiene que me ponga yo a hacer mascarillas aparte de que es que todo el mundo se va a poner a hacer mascarillas entonces no el océano rojo de las mascarillas lo tenemos delante pero yo que voy a hacer haciendo mascarillas el 70% en cosas que sepas hacer bien y el 30% en cosas que sean un absoluto disparate porque en momentos de incertidumbre máxima te la tienes que jugar y si te sale bien te va a salir muy bien y si te sale mal pues te va a salir muy mal pero yo si tienes recursos me centraría en planificar el escenario de dentro de 8 semanas cuanto mas planificado lo tengas mejor te saldrá venga nos pregunta también Javier que como ves la evolución de empresas y comer España Europa versus la competencia que viene de Asia pues no te sabría responder la verdad porque yo de Asia tengo la misma información que vosotros quizás tengo algo más por los eventos en los que se habla pues de las soluciones de crossmarket y cosas así pero pero no lo tengo muy claro yo también creo que hay un efecto colateral de todo esto que es que hay ahora mismo un nivel de aversión bastante alto a todo lo que viene de Asia y eso afectará al consumo esto ya no es un tema digital es un tema de consumo o sea al final ahí lo estamos viendo todos por redes sociales y por comentarios de conocidos y de amigos hay un nivel de aversión bastante alto a todo lo que viene de China en concreto entonces bueno habrá que ver como se traduce esto a la hora de consumir yo creo que hay espacio para todos porque todo el mundo tiene todo el mundo tiene su público la persona que le compra aliexpress nunca va a ir a comprar un producto de calidad no es tu cliente si tú te enfocas en la calidad y a la inversa es exactamente lo mismo pero no te puedo responder pero no te puedo responder porque no tengo la información necesaria pero de última hora ya acabamos con esta Carlos González que dice ¿cómo crees que afectará esta situación a la estrategia digital de grandes empresas? ¿se paralizará? ¿se potenciará? ¿nos quedaremos más atrás respecto a otros países? pues mira yo aquí te voy a contestar con con la realidad que yo estoy viviendo como empresa y con algo que comento en mi último libro aprovecho así para hacerme un autobombo que es que esto va a depender del nivel de madurez digital de las compañías y el nivel de madurez digital de las compañías lo determinan básicamente dos factores la madurez digital de los directores de la compañía de las personas que dirigen las compañías si al final la persona que está más arriba se cree que el canal digital es importante eso va a permear hacia abajo con bastante facilidad y luego otro aspecto es la madurez digital de las personas que trabajan en la organización si tú tienes una dirección muy digital pero tu equipo no lo es eso va a costar mucho y por contra si tienes mucha gente digital y una dirección que no lo es eso tampoco va eso tampoco va a funcionar hay compañías en España que lo que están haciendo es apostarlo todo al digital hoy ya por lo que están viendo y hay otras que están haciendo todo lo contrario que es como viene un momento de retracción del consumo como viene un momento de escasez voy a cortar todas las inversiones y esas inversiones que voy a cortar son son las de digital porque no lo necesito como canal si me preguntarais a mí yo diría que todas las empresas lo que tienen que hacer es redoblar los esfuerzos en digital porque es el canal que ha demostrado que puede funcionar en los contextos más jodidos de toda nuestra historia lo estamos viviendo a día de hoy estamos teniendo la oportunidad ahora mismo de tener una cantidad de usuarios que nunca antes habríamos tenido porque no nos correspondía porque la gente prefería salir a la calle a comprar por lo tanto céntrate en diseñar los mejores productos y servicios digitales que puedas si eres una compañía en digital los mejores que puedas porque eso te va a venir de vuelta con creces pero evidentemente hay directivos y hay muchos directivos que aunque digan que sí no creen en el canal digital lo que no te lo van a decir a la cara pero hay muchos que no creen en el canal digital incluso algunos están en empresas que teóricamente deberían de ser más digitales que la mayoría yo la semana pasada estaba hablando con una persona que tiene unos 200 empleados del sector restauración es decir son restaurantes pero tienen tiendas online de los productos que ellos que ellos fabrican y venden y al final esta persona que tiene más de 60 años lo que me decía era que él va a poner todos los huevos en la cesta digital porque es el único canal que le está demostrando que puede funcionar en este tipo de contextos él tiene todos los restaurantes cerrados pero las tiendas online le siguen funcionando lo que quiero decir es que esto va a depender mucho de quién está detrás de las organizaciones si me preguntas a mí por lo que yo veo a nivel de volúmenes de negocio y por lo que veo a nivel de comportamientos si yo tuviera bueno yo tengo una empresa pero si yo tuviera una empresa de fabricación o de servicios o de tal yo me iría a saco a hacer las cosas en digital lo mejor que pudiera lo mejor que pudiera porque estás teniendo ahora mismo más clientes online que en toda tu vida aunque no te puedan comprar aunque no te puedan comprar estás teniendo más clientes online que en toda tu vida céntrate porque ese uso que a lo largo de estas semanas de confinamiento muchas personas en realidad aunque os parezca una chorrada en estas semanas de confinamiento muchas personas van a descubrir internet más allá de hacer las consultas chorras en google de todos los días o de mirar la wikipedia o de leer el periódico van a descubrir la cantidad de cosas que pueden hacerse con internet como muchos lo van a descubrir cuando todo vuelva a la normalidad muchos lo van a abandonar pero muchos no y a esos muchos que no lo van a abandonar los podrá se podrá aprovechar de ese nuevo hábito el que se haya preocupado de tener un producto o un servicio digital bien hecho entonces yo creo que las compañías que apuesten por digital van a ganar mucho pero si es que yo esta mañana he tenido que ir al notario en persona en 2020 en 2020 cuando hay tecnología suficiente para que a mí se me pueda identificar de tropecientas mañanas perdón de tropecientas maneras sin necesidad de ir físicamente ni a ponerme yo en riesgo ni a poner a nadie en riesgo esa es mi opinión también te digo que en las organizaciones va a ser bipolar o sea yo creo que en este momento en que estamos todo es bipolar o te va muy bien o te va muy mal entonces va a haber gente que va a poner todo en digital y va a haber gente que se lo va a quitar todo a digital para ponerlo en el negocio tradicional y dentro de dos años hablamos a ver quién quién sigue en pie yo creo que la apuesta ganadora es ir a digital al 100% y no lo digo porque sea una persona interesada porque me dediqué a esto es que es algo que me parece tan obvio estos días tan obvio que estás viendo que en la televisión las conexiones son como estamos haciendo ahora cortillo son con personas que están en sus casas retransmitiendo por streaming estás viendo que las suscripciones a los servicios de streaming se disparan como la espuma en las clases más bajas no en las clases altas en las clases más bajas estás viendo que es posible la educación online de cientos de miles de niños aunque sea una mierda la que se les está dando porque está mal planificada y está mal estructurada en general o sea ninguna empresa hoy día tendría que tener ni la más mínima duda de lo que el canal digital supone para el presente y el futuro de cada organización pero por supuesto habrá directivos y no necesariamente tienen que ser mayores habrá directivos y habrá directores de organización que dirán que mejor conservamos el negocio tradicional yo conozco un par y es así y prefieren hacerlo así oye bueno pues ellos asumen su riesgo luego que sean consecuentes con sus decisiones Ya para acá Ricardo ¿por dónde te pueden seguir los que nos estén escuchando? ¿y cómo se llama tu último libro? que lo han preguntado por ahí así si alguien nos está escuchando danos el título y qué esperar en él ¿por dónde me pueden seguir? hombre a ver yo para empezar lo primero os agradezco un montón a los que estáis si habéis estado aguantando casi una hora y 40 minutos de verdad que os lo agradezco muchísimo yo siempre me gusta mucho yo siempre digo que aprendí todo lo que sé de este sector escuchando a otros y porque compartían cosas y a mí es lo que me gusta hacer escuchar a otros y compartir cosas como todo lo que he contado es denso y en realidad tengo muchísima información que no me da tiempo contar mi email es ricardo arroba flac101.es si quieres ponlo tú corti y os podéis sentir totalmente libres de escribirme para lo que queráis y preguntarme lo que queráis incluso un petit comité preguntas profesionales por favor eso sí y os agradezco mucho el haber estado y el en cuanto al libro el primero que se publicó en febrero del 18 se llama Cerreo Diseño y Desarrollo de Negocios Digitales que yo creo que en el momento en el que estamos es un libro muy necesario para cualquier persona que esté pensando en montarse un negocio digital que funcione bien a nivel de conversión y el segundo que salió a la venta en febrero de este año es Cerreo Profesional Estrategia y Práctica y es un libro mucho más técnico es un libro enfocado única y exclusivamente en Cerreo en metodología en desarrollo de hipótesis en acciones y en cómo ejecutar planes de optimización son fantásticos libros los dos así que compraros los a saco y se los regaláis a todos vuestros amigos y todo eso pero bueno y el bueno de hecho tengo un evento el jueves santo para presentar el de el de Cerreo Profesional el segundo que lo hemos llamado jueves santo digital toma ya si es un evento en el que presentamos nuestros libros Iñaki Gorostiza Sierra Baranca Fernando Maciá y yo entonces bueno así hago promoción de otro evento dentro de un evento luego busco el enlace cuando compartamos el vídeo pongo por aquí el este pues Ricardo muchísimas gracias tío como siempre ha sido pues eso una hora de 40 minutos casi de de mogollón de contenidos para tomar nota gracias como siempre por la facilidad de compartir tantos datos y de contestar todo porque lo has contestado todo así que bueno y gracias a todos los que nos han aguantado esta hora de 40 minutos que hay 100 personas conectadas ahora mismo yo lo flipo o sea como se nota que no tenéis que currar cabrones ¿eh? así que que nada nada muchísimas gracias a vosotros sobre todo que que estéis todos bien y vuestros seres queridos bien que eso es lo principal y lo importante que de todo lo demás saldremos y ojalá la próxima ojalá probamos a hacer esto alguna vez pero en pero en una sala en un evento o tomando o tomando algo por medio muchísimas gracias de verdad muchas gracias a todos un abrazo